En esta muestra vamos a poder ver primero una sala introductoria que tiene bastante información respecto a lo que ha pasado en Utsurajay desde el 81 hasta el 2017. Es información, gran parte recogida por la Comisión de la Verdad y desde el 2013 en adelante ha sido información que yo he ido recogiendo para actualizar esa línea de tiempo. Y tenemos una sala donde podemos encontrar esta reminiscencia a la muerte, a la ausencia, al dolor. Es una sala bastante fuerte y bastante densa que justamente la idea es poder entender esa sensación, ese sentimiento que tuvieron y que tienen los pobladores de Utsurajay. Pero como la historia no queda ahí, pasa a otra sala que es la sala de la vida. La sala donde este dolor es convertido, es resignificado en esfuerzo, en vida, en amor, en familia. Entonces, de esta manera se condensan un poco también las partes del libro que he publicado, que es muerte y vida, que nace de esa muerte. La fotografía en blanco y negro fue elegida a Drede porque yo necesitaba que las fotografías puedan contar ese paso del tiempo. Justamente no encasilladas en un tiempo o capturado en un instante, sino más bien que estas fotografías puedan ser interpretadas en una mirada mucho más amplia en el tiempo. Tú ves una fotografía y no tienes idea si esa fotografía fue tomada en el 83 o en el 2000 o quizá antes. Entonces, eso hace de que el trabajo sea una propuesta de autor, pero que la responsabilidad interpretativa queda en el espectador. Porque él es el que decodifica e interpreta las imágenes según su propio bagaje, según lo que ha leído, según lo que ha entendido, según lo que siente. Es distinto, siempre va a ser distinto una misma imagen para, por ejemplo, para un poblador de Uchurajay que para un espectador que va a una galería de arte, un coleccionista o algo así. Lo que yo espero conseguir con esta muestra es que el espectador que llegue a Miro Quesada y pueda apreciar este ingreso como introductorio y estas dos salas, al final termine esto en una reflexión, en una reflexión que combine estas dos ideas de la ausencia y de la presencia, de la muerte y de la vida, del pasado y del presente, y que pueda reflexionar a partir de la historia de Uchurajay. Es importante poder entrar en profundidad y ver la historia completa, o sea, con todo el respeto a la calidad de víctimas de los periodistas, mi intención no es entrar ahí, sino más bien completar la historia y decir, hey, hay 135 personas que también fueron asesinadas por un sendero luminoso y por los militares. Esta exposición se llama Uchurajay Krajnik porque representa una visión personal de este pueblo que fue atacado por la violencia política en los años 80. La exposición la pueden ver en la sala Miro Quesada a partir del primero al 25 de marzo. Los invito a que disfruten la muestra. Muchas gracias.